Buenas noches muchachos y muchachas en esta noche de Tipswana, les saluda su amiga transvestiana, les vengo ofreciendo estos nuevos chicles bombeuts, es que ya me pagan por hacer estas cochinadas, estoy transmitiendo desde el OZO, para que todos vengan a comprarme y vengan a redondear sus centavos, ah pues, ah les tengo una historia real de nuestra amiga Baribianca de Tipswana. también, ah, pues ya la quieren escuchar, ah, me los quiero pep a todos, ay muchachos y muchachos, ay, ay, rico papi, le tiene miedo a Sian, eh, pues, cuya dolores del orto es lo peor, me amo. Una mañana en los suburbios de lo más bello de tu pinche ciudad, iba caminando Baribianca, muy feliz como siempre, cantando canciones de Tatiana, ah, ah, Tatiana es una mierda. Y se encontró con su tía Concha Dolores del orto Y también de otras partes Le entraba duro Oh, sí Duro a la comida Pues le dolía el estómago Y se la encontró Y pues La verdad no sé qué sigue Porque no me sé el guión Adiós Pero Maribionca Que estás que tú aquí bien grandota Que estás mi hija Tía, pero qué placer Encontrarla por acá Concha Dolores del orto ¿Qué hace? ¿Y acaso está vendiendo? La otra vez me enteré que mi tío vendía marihuana Allá por la calle de las putas Pues tío, pues es de otra pinche esposa Porque mi hijo no es cabrona De culo de la puta Yo no es de puta No, este puesto no es mío Se lo estoy acudiendo a una amiga Ah, tío, entonces su amiga se llama Concha Dolores del orto Igual que usted Es su tocada Ah, chica, pero ¿cómo tú dices eso? Pues allá abajo hay un letero que dice Shuro concha Dolores del orto Chica, para empezar dice Tóptiloco no Shuro en acá Pues Tóptiloco no se escribe con C Se escribe con T Ahí dice Shuro Yo veo muy bien ahí Ah, no, estoy viendo el puesto de al lado Ah, me equivoqué Ah, entonces Aquí es de usted también Porque dice Concha Dolores del orto O sea, es de su amiga Como usted dice Usted no vende aquí Sobre toda Ah, maileca A mí no voy a estar chingando acá En este puesto de mi amiga, ¿eh? Porque a mi amiga la respeto mucho, ¿eh? Y tú también debería pre-respetarla mucho, ¿eh? Culera, cabrona, inestudio ¿Qué hace aquí tú, eh? Perra de aje, ¿eh? Pues yo hago lo que quiera aquí A usted no le importa Por eso la otra vez mi tía La corrió de la casa Por andar vendiendo Shuro Ya sabíamos que usted es una churrera Vende tostilocos Asco Pero qué asco, así Asco, tu abuela, cabrona Ay, me da unos churros con mucho chile, por favor Más cinco pesos, pero Eso es mucho chacachaca, muchacha Ay, nomás traigo diez ¿Para qué me alcanza? Pues no te alcanza para nada, pinche chamaca Ambustera cochina A ver, a mí no es Ambustera vieja cochina Ya sabe que sus churros sabían de mierda Con esa cara que tiene Ay, chica A veces voy a la chinga Yo no voy a andar Soportando, pinche chamaca Esto es pinche bari Mierda, ¿por qué no te voy a ir aquí a la chinga, eh? Usted siempre pone aquí Por eso siempre voy a mierda Ay, tía, ¿para qué se enoja? Si ya sabe que los Esos los churros son suyos Que es supuesto ¿Para qué se hace? Ah, no, amiga Ya lo voto por diversión Por servicio a la comunidad Ajá, 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 chica Qué buen chita De que tuviera pendeja Pero regresaré A ver Si vende bien los churros aquí Porque la otra vez la vecina Me dijo que se quería coger usted el cartero No sé qué tenga que ver con esto Pero me encanta el chisme Ah, tía, ¿para qué se hace? Si hasta acá me llega el olor Me privó el asesor Y lo que es el susto que tiene aquí En la puta de la madre Y me salió a tu pinche madre Y me llegó el este día Y me siguen los puestos Tendrían los puestos Tendrían los puestos Y se dieron cuenta de los puestos Pero eran un puestos En los puestos En los puestos Donde hacía peneas de gallo Ya saben Vendía cosas muy ilegales Como animales Pieles Donde compraba escobas importadas De Malasia, de África De la Ciudad de México 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 Ay, que eso es fortuna No sé, no sé Policía Policía No tenga nada que ver con el capítulo Y ay Mejor Sí, sí, sí Me callo Porque esas perras Nunca se van a callar Que se callan, puta ¿Qué? Abájenlo Abájenlo Que lo abajen Ay Ay Me está acosando No Ay Ay Abájenlo Ay No 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 Ese pendejo yo voy a gozar acá con las señoras en el puest... Dale batería, dale, dale batería, dale batería, mamá batería Papi vete y me caiga por el enchufe Dale batería, mamá batería